De nosotros no la hayas preguntado A las 12 de yo en mi canal Si te quita que me lleve tu marita Venite a las masanas Venite a las masanas A las 10 de las mujeres Yo les quiero con tortura Y hay muchas de todas las hojas Encontré una venida Tenía tremenda maleta Alguien dijo, cómprame a mí, algo de lo mucho que traigo al fin Le dije, quiero ver lo que lleva pa' vender y el tipo se alejó No puedo recordar lo que dijo, dijo que cuando era mal